Vamos a ver en este vídeo como hacer un ahumato suave perfecto para diario. Comenzamos maquillando el ojo aplicando el lápiz de ojos negro automático en todo el contorno de pestañas superiores e inferiores. Vamos trazando una línea gruesa en todo el nacimiento de las pestañas y difuminamos con la ayuda de un pincel de ojos. Maquillamos también la parte inferior, bien pegadito al nacimiento de las pestañas y también difuminamos. Aplicamos ahora la sombra de ojos número 19 en el arco de la ceja. Rellenamos ahora todo el párpado móvil con la sombra de ojos número 38, es un color marrón intenso. Y lo aplicamos de forma difuminada por todo el párpado móvil, fundiéndolo con el lápiz. Una vez que llegamos a la cuenca o pliegue del ojo, difuminamos. Con la ayuda del pincel biselado, aplicamos también un toque de sombra de ojos en la parte inferior y difuminamos ligeramente. Si queremos marcar más intensidad, podemos aplicar un poco de sombra de ojos negra, repasando la intensidad del contorno de las pestañas y a la vez difuminándolo con la sombra de ojos marrón. Maquillamos también la línea interior del ojo. Esto puedes hacerlo con lápiz negro o con sombra negra. Barremos el exceso de sombra. Y para terminar, aplicamos doble capa de máscara de pestañas. Hacemos los mismos pasos en el otro ojo. Comenzamos aplicando el lápiz de ojos negro automático en todo el contorno de las pestañas, trazando una línea gruesa y difuminamos con la ayuda de un pincel de sombra de ojos. Repasamos la intensidad y difuminamos. Marcamos también la línea inferior de las pestañas, justo en el nacimiento de las pestañas y también difuminamos. Aplicamos un toque de luz con la sombra de ojos número 19 en el arco de la ceja. Y ahora rellenamos todo el párpado móvil con la sombra de ojos marrón número 18. Aplicamos de forma muy difuminada por todo el párpado, fundiendo con el lápiz negro y difuminando una vez que llegamos al pliegue o cuenca del ojo. Aplicamos también un toque de la sombra número 38 con la ayuda de un pincel biselado en la parte inferior de las pestañas. Repasamos la intensidad del negro con el pincel biselado y la sombra de ojos negra 01. Vamos fundiendo con el color marrón y sin que queden cortes. Maquillamos la parte interior del ojo y para terminar el maquillaje de ojos aplicamos doble capa de máscara de pestañas. Y aquí tienes un look fácil para poner un toque de glamour a tu día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!